Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a grabar el wrap up del mes de junio en el que me he leído 5 novelas. Bien, que he vuelto a bajar el ritmo, quiero decir, el mes pasado también me leí 5, este mes me leí 5, no sé. Es mi nuevo ritmo, 5 novelas al mes que me parece que está increíblemente bien. Empiezo sin más dilación con un libro de Brandon Sanderson que se titula Trenza del mar Esmeralda. Leí 3 estrellas y fue un poco decepcionante a medida que avanzaba la historia, porque empezó como un 5 estrellas. Me recordaba muchísimo a la princesa prometida y lo he estado disfrutando como una enana. Es un libro de aventuras, pura y dura, con una historia muy fantástica en un mundo singular, la descripción del mundo es muy genial, te metes enseguida en la historia. No sé, debo reconocer que me ha gustado la historia, pero va flojeando y a medida que va llegando el final, que se supone que es cuando hay el desenlace, la pelea grandiosa y demás. No sé, flojeó bastante para mi gusto, estuvo muy bien hasta determinado punto y después como que la cosa bajó en intensidad y me dejó así como un regustillo de regulero al final de la historia. Pero desde luego, si estáis buscando algo de lectura Middle Grey, es una gran gran historia Middle Grey. Después, en segundo lugar, me leí Los reyes de la casa de Delfín de Vigan, que le di 4 estrellas. Me explico, porque tiene 5 estrellas, que sería lo habitual en Delfín de Vigan. Me pasa una cosa muy curiosa, yo hace unos meses me leí un libro de Pablo Rivero, que se titula La cría, que trata sobre exactamente lo mismo. La sobreexposición de los menores a las redes sociales, ¿vale? Y los dos lo tratan de la misma manera, o sea, a través de un thriller, un niño que es súper, súper famoso en internet y de repente desaparece. Yo lo insisto, tanto en La cría como en este Delfín de Vigan, Los reyes de la casa pasa lo mismo. Y claro, bueno, en ambos casos las madres son detestables, porque lo único, parece que lo único que les interesa es la fama y el dinero. Y bueno, te van contando cómo todo va progresando y demás, y yo sinceramente, a medida que avanzaba la historia, o sea, todo me sonaba. Parecía que estaba leyendo exactamente una, o sea, no la misma historia, pero una historia muy parecida. Que es normal, porque es un tema social, de esos que le gustan a Delfín de Vigan, poner en primera línea. Quiero decir, eso, las redes sociales, todo lo bueno que traen y todo lo malo que traen también. La sobreexposición, el estar todo el día, bueno, pues a través de una pantalla y demás. Y claro, no sé, yo creo que eso hizo que el libro de Delfín perdiera gracia, o perdiera la chispa de la historia novedosa, porque yo ya había leído algo muy, muy, muy parecido. Entonces, bueno, esa es mi pega. Dudo muchísimo que nadie le haya copiado a nadie, no sé eso lo que quiero decir. Pero me ha coincidido que he leído dos historias muy parecidas en poco tiempo, y bueno, pues la segunda ha salido un poco perdiendo en ese sentido. Bueno, después, en tercer lugar, me leí Somos las hormigas, que es un libro de Cacao Books, en el que nos hablan de un chico que sufre mucho y tiene una vida muy triste. Porque, bueno, su novio se suicidó, no es capaz de superarlo, sufre bullying en el colegio, su situación familiar es bastante peliaguda, bastante, bastante peliaguda, y bueno, es un pobre desgraciado en realidad. Entonces, de alguna manera, no se sabe muy bien por qué, unos alienígenas se lo llevan cuando le viene el viento y le dan la opción, le dan como un botón para destruir el mundo. Y le dicen, sí, tú quieres y pulsas el botón, no se destruye el mundo. Si no lo pulsas, el mundo se destruirá y le dan una fecha. Y a raíz de eso se desarrolla toda la trama de la historia, de por qué él sufre bullying, de si los marcianos estos existen o no, es una manera él de evadirse. Eso queda bastante en el aire, al final de la historia no se resuelve, pero yo entiendo que era un... o sea, yo lo veo como algo rollo escapatorio, ¿no? O sea, él estaba tan angustiado con su vida que realmente se estaba planteando suicidarse y se había puesto esa fecha amparado de alguna manera por qué los alienígenas iban a venir a destruir el mundo. Bueno, y esa es la historia. Yo no conseguí meterme mucho en la historia. Yo creo que se fue... por eso le he dado tres estrellas, porque le ha faltado... para mí le ha faltado sentimiento. Y no es que no lo haya, porque la verdad el pobre chaval lo pasa fatal y enseguida sientes empatía con él y pena de él y demás, pero... No sé, hubo... me faltó conexión y no lo disfruté tanto como yo me esperaba. Después, en cuarto lugar, me leí La malnacida, que le he dado tres estrellas. Y le he dado tres estrellas pese a muchas cosas, porque... Vamos a ver, nuevamente, es un libro que está muy muy bien escrito. Es una historia de niños, de niñas que sufren en plena época fascista, en Italia, Italia profunda. Quiero decir, tiene muchas cosas para que a mí este libro realmente me encantase. Pero me parece que la temática no está bien traída. O sea, vamos a ver, el punto es ser libre, no dejar que te pisen. O sea, eso es lo que es el mensaje de fondo, que no te pisen, que ser mujer es más que ser un objeto, que te utilicen y demás. Pero el marco en el que se desarrolla la historia hace que esa parte, de alguna manera, sea poco creíble o algo forzada incluso. Y a mí eso, he descubierto que a mí la falta de credibilidad en las historias para mí es muy importante. Porque me hace dudar de la historia en sí misma y hace que pierda parte de la gracia. Y eso es lo que me ha pasado. La malnacida es un gran libro, es una gran historia con un mensaje muy muy bueno. Pero tiene un pero que es la credibilidad para mí. Y eso hace que baje en el escalafón a tres estrellas. Yo entiendo que es un libro que le puede gustar a muchísima gente. Pero bueno, en mi caso se ha quedado así. Y en último lugar, he puesto Vestido de novia, que es mi segundo libro de Pierre Le Maître, que le he dado cuatro estrellas porque me ha gustado bastante, bastante. No tanto como El ancho mundo, pero me ha gustado bastante. Es un libro que es un thriller, es un libro que te están engañando todo el tiempo. Hay un plot twist a mitad de historia que te deja con la boca abierta, que no sabías... O sea, bueno, os resumo y os digo lo poco que os puedo decir de la historia. Tenemos a una protagonista que está perdiendo la cabeza, que la está perdiendo. O sea, se olvida de las cosas, suceden muertes a su alrededor que a todas luces parece que ha cometido ella, pero ella no recuerda nada, no sabe si está loca, si está perdiendo el norte, si tiene doble personalidad. O sea, ella misma te va contando todo lo que va sucediendo en su vida y como ella va huyendo y huyendo y huyendo y como se le imponen las cosas que le van sucediendo de alguna manera. Y bueno, hay un momento en la historia que dices, pero esta chica que es tonta, ¿cómo no se da cuenta de lo que está haciendo? Es ella, claramente es ella la que está cometiendo todas estas atrocidades, aunque no sea consciente. Pero el por qué, ¿por qué hace esto? Bueno, se te planteas un montón de preguntas y de repente tú crees que la historia va por un camino y de repente el camino se convierte en todo lo contrario. Y entonces es como, te engancha muchísimo. O sea, tú ya estás enganchado porque realmente es un thriller, ¿no? Ella está huyendo, muertes, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente llega un momento que hay un cataclismo, ¿no? Y se cambia el tono de la historia completamente y entonces te enganchas el doble porque es, pero qué demonios, ¿qué me están contando aquí? Y está guay, está muy logrado, es original, no sé, me gustó. Me gustó como acabó, como lo concluyó, porque además es un libro que cierra, que te da todas las explicaciones que necesitas y eso yo lo agradezco mucho. Y es un libro súper redondo, me gustó mucho. Debo decir, insisto, en que me ha gustado más el último que me he leído de él, pero sin duda Pierre Lametre va a ser un autor al que vaya a seguir leyendo y que me está gustando una barbaridad. Y nada, este es el wrap-up del mes de junio. Y yo os agradezco, como siempre, cualquier cosa que me digáis en los comentarios y yo, como siempre, os contesto. Adiós.